hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal acaba de terminar el partido atlético de madrid 3 elche 1 ha ganado el atlético un partido bastante cómodo bastante cómodo que vamos a analizar ya sabéis que cuando acabe el barça valencia tendréis vídeo del barça valencia que empieza ahora en un rato y por supuesto vídeo también del everkusen bayern de munich partidazo de hoy y mañana estar en ipurúa para comentar en movistar ese iba real madrid ni que decir tiene que tendréis partida vídeo desde allí desde desde ipurúa pero vamos a analizar lo que ha sido este triunfo de atlético de madrid insisto bastante cómodo 3-1 ante elche vamos allá deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno vamos allá que mucho de comentar de este partido el atlético de madrid venía después de la derrota bueno había ganado el partido de copa pero desde luego después de la derrota ante el real madrid y necesitaba hacer un partido bastante convincente para seguir siendo lo que es para mí insisto lo vuelvo a decir es el favorito para ganar la liga creo que lo está demostrando semana a semana y verá que tuvo un mal partido ante el ante el real madrid pero creo que por por nivel defensivo por nivel competitivo por todo lo que está ofreciendo sin hacer un partido y ni mucho menos brillante el atlético de madrid sigue siendo para mí el favorito para ganar este campeonato es verdad que que tiene que mejorar en algunas cosas también y es verdad que quizá ha pegado un pequeño ligerísimo bajón pero aún así me parece un equipo muy convincente vamos a ver el 11 del atlético de madrid que hay muchas cosas que comentar ha salido así el atlético de madrid con oblak con tripier savage hermoso y lodi parece que vuelve a la defensa de cuatro yo tengo la sensación de que la defensa de cuatro es un poco en función de los rivales yo creo que volveremos a ver la defensa de tres centrales en el atlético de madrid bastante a menudo la cambió durante el partido ante el real madrid en valdebebas porque no le estaba funcionando pero creo que la volveremos a ver y luego coque y llorente doble pivote o llorente ha jugado de inicio en el doble pivote con demar que le está ganando el puesto a saúl claramente por la derecha carrasco por la izquierda y luego yo a félix y luis suárez que ha marcado dos goles y que y que bueno está siendo el goleador que se esperaba en el atlético de madrid yo creo que que es una de las de las grandes razones por las que el atlético para mí es el favorito para esta liga por cómo está jugando el equipo desde el punto de vista global y también por tener este año sí un goleador luego entró digo coste lo vamos a comentar pero bueno carrasco por por la izquierda hubo algunos momentos que sí que cuando tuvo algún dominio más posicional alguna jugada porque no hubo muchas el elche sí que el equipo acabó jugando con carrasco prácticamente aquí cerca del odi pero bueno tampoco fue tampoco fueron demasiados minutos con lo cual bueno ya en el tramo final sí que es verdad que entró felipe pero pero ya eran los últimos minutos de un partido que estaba estaba prácticamente resuelto vamos a ver lo que juego como ha jugado el elche ha comentado más cosas el elche con badía en la portería fenomenal portero con barragán verdú john y josema como centrales josema y john y verdú centrales barragán y josema laterales marcone el argentino como pivote con dos interiores fidel y raúl guti josan por la derecha tete morente y boye que ha jugado un buen partido me ha gustado muy boye la forma de recibir de espalda la forma de girarse ha marcado un gol ha estado ha estado bien boye hoy la verdad ha estado bastante bien pero bueno el elche es un equipo al que le cuesta mucho generar peligro esa es la realidad es un equipo que se defiende bastante bien que no suele meter el equipo muy arriba no suele ser un equipo muy agresivo y pero le cuesta mucho en los últimos metros lógicamente aún así yo creo que este equipo con con almirón ha mejorado mucho con respecto a cómo empezó la temporada esa es la realidad este este elche que en cualquier caso va a tener que pelear mucho para no sufrir y probablemente a que esté esté destinado a sufrir eso también es verdad pero bueno vamos a analizar cosas del partido interesante bueno decir que el atlético ha sido superior sin hacer un partido brillante insisto de hecho en la primera parte ha sido bastante atasco de atlético de madrid ese penalti que al final no fue porque era fuera de juego de luis suárez y a partir de ahí un atasco bastante bastante grande el atlético de madrid que ha sabido esperar su momento era un partido para armarse de paciencia por parte del atlético de madrid y creo que lo ha hecho y lo ha hecho bien el atlético de madrid con mucha paciencia dominando el partido el elche esperando atrás intentando jugar en pocas líneas centro del campo y defensa muy junta y le ha costado al atlético de madrid generar peligro en la primera parte luego llegó ese gol de luis suárez muy al final del primer tiempo ya pero bueno llorente jugando en el doble pivote creo que no es su mejor posición yo creo que la mejor posición de llorente y se ha demostrado es jugando por la derecha cerca del costado pero claro está entrando lemar es que lemar está jugando muy bien y lemar aquí lo tenemos es un futbolista que en el atlético de madrid yo vuelvo a insistir a veces me pongo un poquito pesado con este tema pero creo que el cholo tiene que sacar el 100% de lemar y si lo consigue va a ser un jugador muy importante en esta temporada lemar porque te puede jugar en la banda te puede jugar a combinar por dentro bastante que es un jugador técnicamente muy bueno como le veíamos mucho en el mónaco y poco a poco está empezando a entrar le ha costado pero está empezando a entrar en lo que es este atlético de madrid y y yo la verdad que me está gustando bastante luego hubo algún momento de intercambio de posiciones lemar llorente pero pero lemar algunas veces jugando mucho más por dentro y me ha parecido muy muy interesante más cosas que comentar yo a félix no ha estado bien hoy no ha hecho un buen partido de hecho se ha retirado con una pequeña lesión que veremos que tiene yo a félix pero no ha estado bien ha participado no demasiado por cierto que el gol del atlético el 1-0 se inicia en una buena conducción de lemar por el medio así eso al final una apertura a la derecha luego el centro y el buen movimiento de suárez del que voy a hablar ahora en el vídeo por supuesto para él para el 1-0 pero bueno yo a félix un partido mucho más discreto y la verdad no estuvo bien ante el ante el madrid en el momento en el que empezaba a mejorar su juego le quitó el cholo y hoy ha sido titular porque es titular indiscutible en este equipo lógicamente ya juega con defensa de tres o con defensa de cuatro a un centrocampista más o uno menos yo a félix tiene que ser titular pero ya ha estado ha hecho un partido para mí bastante discreto los laterales bueno tripier y lodin no hemos visto esa función ofensiva que a veces tienen los dos lógicamente jugando con defensa de cuatro les cuesta un poquito más pero bueno el personaje lógicamente tiene que ser este hombre luis suárez luis suárez que ya es el goleador por supuesto del atlético de madrid y que probablemente va a suplir ese problema que tuvo la temporada pasada que el atlético de madrid sí que es verdad que generaba peligro pero no acaba de convertirlo y hoy hemos visto dos goles de luis suárez de pues de gran delantero yo sigo con lo mío no vamos a ver al mejor luis suárez ya eso eso nos podemos olvidar el mejor luis suárez no lo vamos a ver pero un luis suárez resolutivo en el área si lo vemos porque tenéis instinto goleador ha provocado un penalti que no era por por un fuera de juego de luis suárez pero quiere decir que ya ha provocado un penalti nada más empezar y ha marcado los dos primeros goles los goles que digamos que rompen un poco el partido el primero con un buen desmarque fenomenal desmarque al espacio y luego atacando esa pelota que roza este es el gol yo creo este es el gol del primer gol de luis suárez y luego el segundo leyendo muy bien una jugada por la banda izquierda y llegando al segundo palo perfectamente como como gran nueve que es sabe perfectamente colocarse para para llegar al remate en el segundo palo y haya cazado el 2-0 marcó ese gol el elche un gol a balón parado en una jugada en la que prolongan un córner que no le habrá gustado nada al cholo simione porque te hagan un gol a balón parado al cholo especialmente le da bastante rabia sobre todo esa prolongación del córner el gol de lucas bollé que insisto me ha gustado bastante el partido lucas bollé el elche tiene dos o tres jugadores muy interesantes bueno edgar badía sabéis que me parece un porterazo hoy no ha podido hacer demasiado pero ya sabéis que me parece un porterazo edgar badía no lo voy a decir más veces bollé me ha gustado me gusta bastante fidel futbolista que puede jugar en varias posiciones y en todas suele rendir bastante bien y creo que el elche si sigue a este nivel podría desde luego no no pasar demasiados apuros para salvarse aunque lógicamente está destinado a estar en la zona baja de la tabla eso no descubro nada ahora hablamos alguna cosa más del atlético de madrid para acabar el vídeo pero no quiero dejar de comentaros los cambios del cholo porque me parece interesante los cambios que ha hecho el cholo aquí tenemos ya el 11 se marchó lemar para que entrara correa se marchó carrasco para que entrara saúl y lo que hizo fue colocar a joa félix aquí a correa más abierto y jugar con los tres en el medio llorente coque saúl esto es lo que hizo es una variante que en algunos momentos vamos a ver del atlético de madrid correa y yo félix abiertos coque llorente saúl en el medio un 433 realmente del atlético de madrid luego al final se acabó marchando luis suárez centro diego costa delantero por delantero que por cierto marca un penalti diego costa y le va a necesitar el atlético de madrid por supuesto también para para darle descanso al usuario yo con dos puntas no lo veo pero para darle descanso a luis suárez esto es lo más interesante que ha hecho el atlético de madrid luego entró también con dobbia pero ya en el tramo muy final para jugar unos minutos con dobbia y le vimos en el mediocampo no se marchó creo que fue coque no al final me hablo de memoria pero creo que fue coque el que entró entró con dobbia y pero bueno lo cierto es que acabamos lo más importante fue fue ver hacia el atlético de madrid en 433 cuando el partido todavía estaba relativamente abierto relativamente abierto es decir yo a félix correa en los costados diego costa arriba y esos tres centrocampistas y bueno triunfo cómodo la verdad cómodo del atlético de madrid sin demasiados problemas sigue líder sigue líder indiscutible ahora mismo tiene bueno empezó la jornada con tres partidos menos que la real sociedad la tiene dos partidos menos pero la real juega en un rato así que tiene bastantes partidos de margen veremos qué hace mañana el real madrid en eibar veremos qué hace el barça ante el valencia en cuanto acabe el vídeo ya estaré en movistar porque tengo que marchar a movistar ahora pero en cuanto acabe el vídeo lo voy a poder ver allí antes de comentar el partido de del villarreal o sea es una villa real que lo voy a comentar mañana insisto me voy a ir purua tendréis vídeo del barça valencia ya desde los estudios de movistar así que bueno victoria del atlético de madrid es 3-1 para el atlético de madrid insisto bastante bastante cómodo partido al final más o menos como se esperaba tampoco tampoco descubro demasiado y el hombre del partido ha sido este yo quiero que me digáis por supuesto me del partido es luis suárez y yo quiero que me digáis en los comentarios amigos de mundo maldini es de verdad el gran favorito para vosotros el atlético de madrid para ganar la liga para mí sí lo sigue siendo a pesar de la derrota ante el ante el real madrid no le gusta el atlético de madrid que lo digamos no le gusta el solo lo entiendo perfectamente pero tiene números de campeón tiene números de campeón claramente así que veremos si hay un bajón o no en el juego del atlético de madrid a mí sí me parece un equipo convincente es verdad que lleva un par de partidos quizá un tono un escaloncito más bajo pero pero me parece el gran favorito un abrazo amigos de mundo maldini luego vídeo el barça valencia chau 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 chau